Con este tema nosotros nos vamos a descansar, el profesor se llama la chica de amarillo, maestro dice ¡Ahora! Como me gusta la chica de amarillo, por qué bailar, por qué bailar, por qué bailando parece pirinola Y yo le digo, y yo le digo a todos mis amigos, que bailen, bailen, que no la dejen sola Ay, qué bonito sabe bailar Con su mirada me va a matar Ay, qué bonito es su caminar Tiene un veneo a tocar Como me gusta la chica de amarillo ¿Por qué bailar? ¿Por qué bailar? Porque bailando parece pirinola Y yo le di, y yo le di, y yo le digo A todos mis amigos Que bailen, que bailen, que no la dejen sola Ay, qué bonito sabe bailar Con su mirada me va a matar Ay, qué bonito es su caminar Tiene un veneo a tocar Dímelo tocando Vaya Majitito, majitito, así, 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 así Progreseño Porque la chica de amarillo se mueve Ay, qué bonito sabe bailar Con su mirada me va a matar Porque la chica de amarillo se mueve Ay, qué bonito es su caminar Porque la chica de amarillo se mueve Tiene un veneo a tocar Pelón Gutiérrez Pelón Gutiérrez ¡Ahora! Así se baila Por la chica de amarillo se mueve Ay, qué sabroso sabe bailar Con su mirada me va a matar Porque la chica de amarillo se mueve Ay, qué bonito es su caminar Porque la chica de amarillo se mueve Tiene un veneo a tocar Oye, chico No queremos un receso Se quedan con estampina musical ¿Vale? Donamos de la cumbia ¡Ahora!